Hoy anunciamos una inversión superior a los 9.200 millones de pesos en el departamento del Cauca, con la estrategia Sacúdete, que es liderada por la primera dama de la nación y obviamente que tiene unos co-equiperos fantásticos, desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, todo el equipo de la Dirección de Adolescencia y Juventud y el consejero presidencial Juan Sebastián Arango. Vamos a construir un centro Sacúdete en Popayán, con una inversión superior a los 5.800 millones de pesos y vamos a tener una ampliación de Sacúdetes con la instalación de esta metodología que busca transformar y detonar los talentos de los jóvenes para que logren impactar sus territorios en Guapi, en Santander de Quilichao y otro en un CAE, en un Centro de Responsabilidad Penal Adolescente. Este gobierno del presidente de la República, Iván Duque, le cumple a la juventud con el Pacto Joven. Lina, muchísimas gracias en nombre de Popayán por estas obras tan importantes. Quiero contarles que hace un mes más o menos lanzamos un programa que se llama Popayán, cree más en los jóvenes y que busca generar oportunidades. Y este centro, ubicado en el corazón de la Comuna 6, una comuna que necesita que se trabaje por ella en términos de equidad, nos cae pero perfecto, porque vamos a potencializar oportunidades para jóvenes que tienen muchas habilidades, muchas destrezas y que necesitan educación, que necesitan prevención. De manera que, mil gracias al señor presidente de la República, a la primera dama, al consejero presidencial, al Fondo Abu Dhabi y obviamente a Bienestar Familiar, a Lina Arbeláez y todo su equipo. En nombre de Popayán, gracias porque esto es oportunidad y esto es creer en Popayán. Alcalde, el Pacto Joven le cumple a la juventud de Popayán y aquí estamos para que ustedes detonen los talentos a través de todas esas habilidades del siglo XXI.